Eso, a ver Dime tú Dime, dime tú ¿Qué cosa es el amor? ¿Qué es el amor? Yo me pregunto qué es el amor Dime tú A ver, a ver, a ver ¿Qué cosa es el amor? A ver Hasta el estrés Te llevan a las estrellas Te llevan al paraíso ¿Y luego qué? Luego te decepcionas Te llevan hasta el cielo Te llevan a las estrellas Te llevan al paraíso Y luego te abandonas A ver, a ver, a ver Dime tú Dime tú Dime tú ¿Qué cosa es el amor? Dime tú ¿Qué cosa es el amor? Te llevan a las estrellas Te llevan a las estrellas Te llevan al paraíso Y luego te decepcionas Y luego te decepcionas Luego te decepcionas ¿Qué cosa es el amor? ¿Qué cosa es el amor? ¿Qué cosa es el amor? Te entregas tu vida entera Te entregas tu corazón Luego te abandonas Te entregas tu vida entera Te entregas tu alma entera Te entregas tu corazón Luego te decepcionas A ver, ¿qué dice el amor? Salud, salud, salud La familia es chévena Cepilladita, cepilladita Cómo toma, cómo brinda Andate a la pinta de Caruaz De Caruaz borrachera Arriba los brazos Arriba los brazos Otra vez cantamos fuerte Todos, todos, todos Dime tú Todos, todos, todos ¿Qué cosa es el amor? Cuéntame tú Dime tú Dime, dime ¿Qué cosa es el amor? Te entregas con todo el alma Te entregas tu vida entera Te entregas tu corazón Luego te abandonas Te entregas con todo el alma Te entregas tu vida entera Te entregas tu corazón Luego te abandonas Tú fuiste mi gran amor Fuiste mi dos ilusión Ajá Pero con tu mal querer Rompiste el corazón Oye, hey Tú fuiste mi gran amor Ajá Fuiste mi dos ilusión Pero con tu mal querer Pero con tu mal querer Rompiste el corazón ¡Eh, pa' ya! Vuelta, vueltita, 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 vueltita ¡Oh, la familia Chávez! La familia Chéneros La familia Cerveceros ¿Dónde están los chéneros? ¡Dónde están los chéneros! ¡Dónde están los chéneros! ¡Salud! ¡Dónde están los chéneros! ¡Salud, salud! Arriba, 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 las manitos. Caruas Borracheras. Muy prontito, en Caruas Borracheras. Mujeres, arriba, mujeres, salud. Mujeres, salud, mujeres, salud. Salud, 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 salud. Salud, 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 salud. Salud, salud. Vamos, familia León. Vamos, familia León. Familia Chévez. Arriba, arriba, las manitos. Arriba, las manos, arriba, las manitos. Eso sí. Saltando, saltando. Ey, ey. Saltando, saltando. Eso sí. Saltando, saltando. Ey, ey. Eso sí. Ey, 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 ey. Vuelquita, vueltita, 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 vueltita. Esa vueltita. Los varones. Arriba, los brazos. Pónganse a la cerveza. Saltando, saltando. Ey, ey. Saltando, saltando. Ey, ey. Saltando, saltando. Ey, ey. Saltando, saltando. Eso sí. Así te gusta, así me gusta. Así te gusta, así te gusta. Este es tu grupo, además. Este es tu grupo, además. Este es tu grupo, además. Siempre eterno. Claro que sí. Tú y yo, bailando pegadito. Tú y yo, bailando pegadito. Tú y yo, bailando pegadito. Tengo la mano. Tengo la mano. Tengo la ventaco. Tengo la puta rave con ventaco. Sacude, 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 sacude. ¿Dónde está la familia Chávez? Arriba, 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 arriba. ¿Dónde está la familia Huachaco? Vamos, familia Redes. Eso sí. Vamos, dormicos. Arriba, 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 arriba. Sigue, 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 sigue. La familia Albino. Vamos, esa vueltecita, vuelcita. Sí. ¿Qué tal el ritmo con la primera guitarra? Vamos, Luciano. Chocale, chocale, chocale. Dale duro, dale duro, dale duro. Dale duro, dale duro. Dale duro, dale duro. Claro, los varones sí se pueden, sigan. Esta vuelta, vueltecita. Esta vuelta, vueltecita. Esta vuelta, vueltecita. Salud, salud. Esa rica, espumante cervecita. Vamos, romer de ahora. Vamos. ¡Gracias por ver!